Hola, tengo mucho gusto en presentar esta mesa redonda, titulada Diálogo y Debate Ciencia-Fé. Este debate es algo inédito en las reuniones científicas, venidas hasta ahora, y es que el diálogo Ciencia-Fé es una de las ideas inspiradoras de este proyecto desde el mismo momento en que el colegio asumió la realización de esta edición de la región científica. Y lo es, por ser uno de los principios básicos de la educación de la Compañía de Jesús, titular de este colegio. En el documento, características de la educación de la Compañía de Jesús, en la primera de ellas, de las nueve que contempla, se dice textualmente, la educación de la Compañía de Jesús promueve el diálogo entre la fe y la cultura, que incluye el diálogo entre la fe y la ciencia. Ya el mismo José Ignacio, en las constituciones de la nueva orden fundada por él, hablando de los estudios de los jesuitas, no ve contradicción entre la teología y las otras ciencias, sino complementariedad, y por tanto, también deben estudiarlas. Dice textualmente en el número 450 de las mismas. Asimismo, porque las artes o ciencias naturales disponen los ingenios para la teología y sirven para la perfecta condición y uso de ella, tratarse a, por la diligencia que conviene, la lógica física y metafísica, lo moral y también las matemáticas, en todo buscando sinceramente la honra y gloria de Dios Nuestro Señor. Prueba de ello es la cantidad de jesuitas que a lo largo de la historia se han dedicado a la labor científica. Todo ello puede verse en dos exposiciones, una de paneles, hecha por los alumnos y otra filatélica titulada La Tradición Científica de la Compañía de Jesús, que pueden verse en los pasillos del colegio. Quiero terminar con unas palabras del Papa Benedicto XVI, tan recordado estos días, dirigidas a los participantes en la sesión plenaria de la Academia Pontificia de Ciencias, el 8 de noviembre de 2012. Dice así, en la gran empresa humana de tratar de desvelar los misterios del hombre y del universo, estoy convencido de la necesidad urgente de diálogo constante y de cooperación entre los mundos de la ciencia y de la fe para edificar una cultura de respeto del hombre, de la dignidad y la libertad humana, del futuro de nuestra familia humana y del desarrollo sostenible a largo plazo de nuestro planeta. Sin esta interacción necesaria, las grandes cuestiones de la humanidad dejan el ámbito de la razón y de la verdad y se abandonan a la irracionalidad, el mito o la indiferencia, con gran detrimento de la humanidad misma, de la paz del mundo y de nuestro destino último. Fe y ciencia no se oponen, sino que se complementan para llegar a la verdad. Por tanto, esta mesa redonda tiene como objetivo principal fomentar el diálogo ciencia-fe y se propone como un debate sobre la compatibilidad de las nociones científicas y las creencias religiosas, donde los participantes puedan expresar con fluidez sus respectivos puntos de vista desde el respeto, el diálogo y la argumentación intelectual y científica. Cedo la palabra al doctor Don Manuel Montanero Morán, anterior director de este colegio, que va a ser el moderador de la mesa. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. He aceptado con verdadero placer por mi intención personal en estos temas de moderar esta mesa redonda con unas personalidades tan destacadas como las que ahora la podéis desconocer a través de la presentación que paso a hacer enseguida. He empezado presentando por el lado izquierdo de la mesa a Juan Pedro Miñuela Rodríguez, que nació en Villafranca de los Barros en 1963, cursó la licenciatura en filosofía en la Universidad de Sevilla, ha cursado también estudio de doctorado obteniendo la capacitación investigadora en Historia y Filosofía de la Ciencia en UNED, es miembro de la Sociedad de Profesor y Doctor de Filosofía Española y la Sociedad de Filosofos Tremeño. Muchos de ustedes conocen, lo conocen perfectamente, es profesor de Ética y Filosofía en el Instituto Milén de Valdés, de esta localidad. Ha publicado artículos en revistas especializadas como argumentos de razón técnica, paradoxa, valentín de la Academia de la Red de Extremadura, etc. También es colaborador del periódico Comarcal, que tiene su sede aquí en Villafranca, la Academia Independiente, y fue colaborador del periódico municipal Eco de los Barros. El fundador y director de la revista de ensayo y divulgación Esbozos del Instituto Meléndez Valdez, y fundador y coordinador del Seminario sobre Ciencia, Tecnología y Sociedades de los Cíes, y es Meléndez Valdez. Ha colaborado en distintos medios de comunicación con programas de divulgación científico-filosófica, con diversos títulos, y tiene publicado siete libros entre los que se encuentra, Fin de Milenio y otros ensayos, Pensamiento contra el Poder, Escrito de la Residencia, Reflexiones de un Franco Tirador, últimamente ha publicado el de Ágora, una mirada ética sobre el progreso de la Tecnocencia, que tengo yo aquí en mis manos, y este es una de las personalidades, conocido como muchos de ustedes, como una persona de una integridad intelectual, una honestidad intelectual, que todos los que lo conocemos admiramos, y será uno de los participantes de esta mesa. A continuación, presentamos al profesor Francisco José Rubia Vila, que es actualmente catedrático emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. También fue catedrático de la Universidad Wilma Stuttgart de Múnich, así como consejero científico de dicha universidad. Estudió medicina en las universidades Complutense y de un sector de Alemania. Ha sido su director del Hospital Ramón y Cajal y director de su Departamento de Investigación, vice-rector de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid y director general de Investigación de la Comunidad de Madrid. Durante varios años fue miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Europeo de Investigación Bédica. Su especialidad es la fisiología del sistema nervioso, campo en el que ha trabajado durante más de 40 años y en el que tiene más de 200 publicaciones. Fue director del Instituto Municipal de la Universidad Complutense de Madrid y director de la Unidad de Cartografía Cerebral de dicho instituto. Es miembro numerario de la Real Academia de Medicina, ocupando el sillón número 2, y vicepresidente de la Academia Europea de Ciencias y Artes con sede en Salzburgo, así como de su delegación española. Ha participado en un de sus ponencias, comunicaciones científicas, y es autor de muchos libros, entre ellos, cito alguno, Manual de Neurociencia, El Cerebro nos engaña, la excepción social de la ciencia, la cohesión divina, un texto que también tenemos aquí, ¿Qué sabes tú del cerebro? 60 respuestas, 60 preguntas, el sexo del cerebro, la diferencia fundamental entre hombres y mujeres, el cerebro es avance reciente en la neurociencia y el fantasma de libertad. Continuando con esta presentación, pasamos a mi derecha, Agustín Udíaz Ballina, en la Universidad de Santander, en 1985, y entró en la Compañía de Jesús en 1953, y es ordenado sacerdote en 1967. En 1964 es doctor en Física por la Universidad de Missouri, Universidad de San Luis, y en 1971 alcanza el doctorado en Ciencia Física por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido la docencia e investigación en las universidades de San Luis y Missouri, en la Universidad de California, en Berkeley, en la Fófano y en la Universidad de Barcelona. Desde 1977 es catedrático de Geofísica en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente catedrático en México. Es miembro de la Academia Europea y correspondiente de la Real Academia de Ciencia y Arte de Barcelona y de la Real Academia de Historia. Es autor de libros propios de su especialidad, como la catedrática geofísica de la Tierra, el principio de psicología en inglés, por el cambio de su universo y inglés, o también soluciones, problemas resueltos de geofísica, por la misma editorial, también en inglés. Y luego otros libros más raccordios con este tema, como por ejemplo, la Timmels a Einstein, Ciencia y Educación, un libro que también disponemos de aquí, dos misiones del mundo, fundamentos geofísicas, etc. Ese autor de numerosos artículos científicos sobre el mecanismo de los terremotos y la simo-tetónica y de la región de Ozone y Túnico. Y por último, a mi derecha, que os prestejo, presentamos a don Antonio Fernández Urbañala, veniente desde el Barca, que es catedrático emérito desde el 1 de octubre de 2010 de Física en la Universidad Concutencia de Madrid, donde anteriormente ocupó sucesivamente las cátedras de mecánica teórica, física teórica y electromagnetismo. Sus estudios y de doctorados se los hizo en la Universidad de París y en la Concutencia, con dos tesis sobre física de partículas elementales. También ha trabajado en el laboratorio de física teórica de partículas elementales de la Universidad de París, en la Junta de la Energía Nuclear, en el Tribunal de Ciemar, y en las universidades de Barcelona, Zaragoza y en la Concutencia. Ha sido director del Departamento de Física Teórica en estas tres últimas y decano de la Facultad de Física de la Concutencia. Es vocal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CESIC. Tiene muchísimas publicaciones y trabajo sobre aspectos propios de su especialidad física, dinámica de la lineal, movimiento caótico, teoría ecuática, partículas elementales, etcétera, etcétera. El libro concerniente al tema que nos ocupa tiene tratamiento de la y también un libro muy interesante, como son los muchos otros de la ciencia, los científicos y Dios, otro de los libros que hemos manejado, que he tenido la oportunidad de manejar, de la agresión a la guerra nuclear, Heiseberg, ciencia, incertidumbre y conciencia. Tiene distinciones, como placa de honor del Sociedad Español del Científico, medalla del Principado de Asturias, es cero del Instituto de Física del Reino Unido, premio internacional de Jovellano, etcétera, etcétera. Ha sido también presidente del Consejo de las Artes y la Ciencia del Principado de Asturias. Ha sido fundador y director de la revista española de física. Es miembro del Comité de Estudios No Lineales de la Fundación Centro de Europa. Es miembro del Consejo Europeo de Física. Es también miembro de los jurados del premio Lippon y del príncipe de Asturias. Estas son las personalidades que nos acompaña en esta mesa de hoy. Yo voy a pasar muy brevemente a hacer una introducción al tema con la intención de fijar un poco las coordenadas en las que nos movemos, aunque luego el debate va a ser totalmente libre y cada uno de los ponentes intervendrá en aquello que crea conveniente o pertinente para su argumentación o sus ideas. Este tema de diálogo-ciencia-fe es un tema muy complejo, muy político, sembrado de multitudes de preguntas que incluso se puede dar distintos enfoques a las respuestas que se intenten plantear, pero que es muy antiguo. Es un debate que se recrutece a partir de la legislación, a comienzos del siglo XIX, cuando la física parece que puede explicar todo el universo. Los tratados de La Plaza sobre la mecánica celeste dan la impresión en aquel momento de que todo está explicado. Eso da lugar a un determinismo que termina en un materialismo científico que va a aumentar la argumentación que el ateísmo tiene en aquel momento. Pero ese debate ha sido modificado y lo modificamos desde estos tiempos y es lo que nosotros entendemos establecer ahora. Yo me atrevería a plantear una pregunta fundamental, que no es la única ni mucho menos de este debate, pero que me parece a mí una pregunta importante y esencial en todo lo que se pueda decir. La pregunta fundamental se centra en la existencia o la no existencia de Dios. No es una pregunta autónica, no es una pregunta de discurso meramente académico, sino que para muchas personas, para muchas personas que yo me encuentro, esta pregunta es fundamental. Si la respuesta es no, pues habrá personas en las que entiendan que se liberan de un lastre en lo que es la progresión humana, la progresión de la humanidad. Para lo que creemos que sí, que esa existencia se puede dar, esperamos, necesitamos explicaciones que nos hagan más creíbles en nuestra fe. Necesitamos que nuestra fe sea más razonable, sea más creíble y eso es un elemento fundamental en nuestra vida. De todas formas, incluso pensando en que la posible respuesta sea la existencia de Dios, queda también mucho por discutir. ¿Qué es Dios? ¿En qué o hasta qué punto se identificaría con la realidad última? Sobre esta cuestión, la física tiene su respuesta, que ha ido modificando a través de los tiempos, cuál es el evento ese último de realidad. La física moderna, desde la teoría de la relatividad a la mecánica cuántica, ha planteado nuevas cuestiones sobre si esa realidad última está bien definida o no. Si existe realmente un mundo independiente del observador o hay elementos que cuestionan eso. Dice el principio de incertidumbre, dice la dualidad corporalota, dice la posible existencia de múltiples universos, etcétera, etcétera, se cuestiona esa realidad. Para nosotros queda la pregunta abierta a partir de ese cuestionamiento de si esa realidad admite otra dimensión, una dimensión que podríamos llamar espiritual, una dimensión, una dimensión espiritual que sea irreductible a la materia, porque también se puede dar la respuesta de que aunque exista esa dimensión espiritual, esa dimensión espiritual, emerge del propio materialismo. Cabe en todas esas posiciones. Desde el punto de vista de la evolución, esta mañana nos han hablado de ella, desde ese punto de vista, una teoría que está totalmente constatada por la comunidad científica, también cabe pensar cómo ha evolucionado la vida, sobre todo cómo ha evolucionado el tema que es fascinante el cerebro, su fisiología, su evolución. Cabe pensar que esta dimensión espiritual, incluso el campo de las experiencias místicas, tiene una respuesta fisiológica en el cerebro y si es así, probablemente sea así, quedan cerradas todas otras posibilidades, no queda abierto otro campo a otra dimensión de la realidad distinta. Y termino. Quizá con debía haber empezado. Hablando en la filosofía. ¿No sería acaso un problema meramente filosófico y dejar de tanta discusión de tipo científica o teológica? Al público, en última instancia, lo que nos interesa no es la dimensión humana y existencial que tiene este problema. Este es el planteamiento que queda abierto en esta mesa y que lo vamos a comenzar ahora. La estructura del debate es un máster muy sencilla. En primer lugar, voy a dar la palabra a cada uno de los intervinientes para que hagan una exposición en perspectiva de su postura. Y luego entramos en un debate ya abierto sin que sea necesario guardallarme en un turno, sino el que vaya requiriendo la propia dinámica del análisis que se haga. En este sentido, tiene la palabra el profesor Fernando Fernández Roñal. Bien. Tengo que empezar naturalmente por expresar mi satisfacción por estar aquí. Felicitar a los organizadores de estos encuentros que llevan ya 17 años, lo cual es un mérito no desleñable ni muchísimo menos. Y en particular a Benito García y Manuel Montalero, que son los primeros que hablaron conmigo y me llamaron para ver si podía venir. Bueno, yo voy a coger un tema que tiene mucha actualidad, se habla mucho de él ahora, que si doy el nombre de Richard Dockens, pues muchos ya sabrán de qué se trata. Y lo que ocurre, y tomando la sugerencia del moderador de que hay una pregunta irrenunciable, que es si existe o no existe de un Dios, pues durante mucho tiempo se sabía si eso se puede hacer o no se puede hacer con la base de la ciencia moderna, claro. Bien, pues, antes del inicio del siglo XIX, pues las muchas grandes figuras del pensamiento de todo el mundo, pues puedo mencionar a Aristóteles, a Berroes, a Tomás de Aquino, a Descartes, etcétera, etcétera, un gran fenómeno, estaban convencidos de que eso se puede demostrar mediante una serie de arrazonamientos, ¿no? Sin embargo, Kant, el filósofo Kant, en su crítica de la razón pura al borde del inicio del siglo XIX, pues demostró que esas pruebas no prueban nada, son deseos más que nada, más que otra cosa. Él, sin embargo, era una persona creyente de una manera muy sincera y muy profunda, ¿no? Y sentía simpatía con las pruebas, pero dijo, esto no se puede probar, hay que abandonar esta idea. Al mismo tiempo, también dijo, tampoco se puede probar que no exista, simplemente tendremos que vivir sabiendo que estamos ante una o dos posibilidades distintas, que exista o que no exista, pero que no podemos saber con ciencia cierta realmente cuál es la que se da. Bien, inmediatamente, pues, se pasó a abandonar, por parte de muchos, encontró ese diario criador, la idea antigua de que se podían probar, y llegó el capítulo siguiente de esta historia con el estallido de la revolución, de la variación de las especies de Darwin y Russell Wallace, ¿eh? Porque no se habla nunca de Russell Wallace, porque lo hizo al mismo tiempo verano, lo que pasa es que no tuvo mucho interés en hacerse notar. Bueno, este tipo, se dio entonces una vuelta de tuerca y apareció el llamado agnosticismo. Agnosticismo es una palabra inventada por Huxley, uno de los amigos, en este caso mucho más joven, de Darwin, que, bueno, me inventó, no voy a contar con el inventó porque tenemos el tiempo poco justo, pero lo veía como un principio, que me estoy olvidando de pasar, aquí, bueno, la primera pregunta indico qué es lo que queremos hacer, Kant dice que no, el agnosticismo, entraba, ¿no? Y el agnosticismo estaba basada en esta frase que viene aquí. Sigue la razón hasta donde te lleve y no admitas ninguna conclusión que no haya sido demostrada o no pueda ser demostrada. Y esto es muy importante, por lo que voy a decir dentro de unos décimas de minutos. Huxley se dio cuenta enseguida de que resolver el problema de si existe o no existe en Dios es algo que excede a las posibilidades de la mente humana. Y por eso desde entonces se llaman agnósticos a los que dicen, bueno, yo no sé si existe o no existe, me inclino más a una cosa, me inclino más a otra, pero no tengo la prueba de víctima. El mismo Darwin era agnóstico, respetaba al cristianismo, pero se hizo luego, pues, realmente muy agnóstico. Oye, una frase muy notable, la veo, no puedo mirar a este universo maravilloso y concluir que es el producto de la fuerza bruta, me inclino a pensar que todo resulta de leyes diseñadas, esto es muy curioso, con los detalles dejados al azar. Estas cosas son demasiado difíciles para la inteligencia humana. Y viene una frase que a mí, la verdad es que me impresiona mucho. Igual podría un perro especular sobre la mente de viento. Realmente que un perro puede entender la mente de viento que es una cosa divinilísima, es una cosa imposible. Pues lo que venía a decir él, es imposible que podamos, usándonos la ciencia, llegar a probar si existe o no existe Dios. Es curioso, pero lo que viene ahora es un detalle histórico, que, que lo que, bueno, usted corre muy de pisa, pero hubo una reunión que fue muy importante en 1860 sobre el tema de la revolución, porque el año anterior había aparecido el libro de Viento y se discutía mucho de estas cosas, ¿no? Y allí se centró entre un, bueno, exclusivamente un obispo anglicano que se llamaba Samuel Wilberforce y Huxley, precisamente el que antes mencioné. Y entonces, en un cierto momento, Wilberforce le preguntó a Huxley, vamos a ver, ¿usted por qué le ha dado presión del mono, por parte de su padre o por parte de su madre? Y él, rápido, que era un hombre con el que era difícil discutir, dijo, mire, yo prefiero descender el mono, pero de uno mismo. Esto creó que la gente, bueno, algo tremendo, causó mucha tensión. Luego se ha dicho, no, en realidad la frase fue más suave, pero en cualquier caso fue vista como el verdadero, un verdadero enfrentamiento que era imposible de evitar. Bueno, luego, actualmente, en estos momentos, el almasucismo, pues, que se había escendido mucho, pues, está empezando a encontrar un competidor con, yo creo que mucho menos poderoso y mucho menos serio, pero que está jugando un papel importante y sale mucho en los periódicos, en la prensa y en varios libros, en la figura de Lecha Dobles, que es un biólogo británico, que es un gran divulgador. Pero claro, una cosa es la divulgación y otra cosa es tener profundidad en el estudio de los problemas. Y este lo que dice es que se puede realmente probar que no existe Dios, lo cual quiere decir entre otras cosas probar que el agnosticismo es falso. Bueno, él dice que lo consigue con un procedimiento de planteamiento de los problemas en el que solo son válidas las afirmaciones científicas. Dos minutos, bueno, tomaré tres. Y luego, quizá, se pueda continuar, porque esto es realmente muy importante en estos momentos. Pero claro, es que hay dos tipos de afirmaciones que hacemos los científicos. Esto no se suele saber ni crea mucha confusión. Por eso, los trabajos que escriben los periodistas a veces se confunden por no distinguir entre estos dos tipos de afirmaciones. Una de estas afirmaciones que podemos considerar que son verdaderamente científicas, son aquellas afirmaciones que están basadas o bien en una teoría que está probada muchas veces, por ejemplo, la teoría de la gravitación, que está perfectamente probada, sobre todo desde la época en que salieron los satélites al espacio, pues se ve que funciona maravillosamente. Si dice esa teoría que un cierto cuerpo celeste se mueve de esa manera, se compruebe y es verdad. O sea, los que tengan este apoyo teórico son afirmaciones creibles y científicas. Y otra es el experimento. Si un experimento dice que los virus en ciertas circunstancias se comportan de esa manera, pues eso también. Y eso, atención, es confirmado por otros investigadores en otro sitio, para que la cosa esté clara, pues eso también con afirmación científica. Pero las que no son así, no son afirmaciones científicas. Las científicas forman parte del corpus de la ciencia, es decir, del conjunto de cosas que sabe la ciencia. Y las que no lo son, no forman parte de ese corpus. Claro, esto lleva a una contradicción muy seria en la posición de Richard Dawkins y de otras personas, hay varios filósofos, siempre voy a ponerle a decir los nombres, pero otros cuantas personas, algunas muy destacadas, que están apoyando este punto de vista, ¿no? Por una razón, la afirmación existe Dios o no existe Dios, bueno, en el caso de Dawkins, la que dice el no existe Dios, esa no está apoyada ni en una teoría que haya probado matemáticamente, que no existe Dios y que lo hayan metido muchas veces, ¿no? Y tampoco está aprobada por ningún experimento. Luego, eso es una afirmación que, aunque los científicos la hagan, no son propiamente afirmaciones científicas. Y en ese sentido, me parece que la contradicción suya es verdaderamente importante. Las no científicas son hipótesis, por ejemplo, que hacen que el científico, pues esto podría ocurrir tal cosa, que eso puede sugerir una manera de tomar el problema, pero que no está aprobado. Mientras uno hace una afirmación científica no esté aprobada, no debemos fiarnos sobre Dios. Esto a la mayoría de los creyentes no les molesta nada, porque en lo que dice Dawkins les puede no gustar, pero creo que lo que nos preocupa es el problema en este planteamiento, porque ellos piensan que si Dios se pudiese comprobar, se pudiese comprobar que existe, sería un Dios muy poco interesante, porque cambia en una colección de razonamientos y sinogistos. Y eso, no es Dios que es nada, como diría uno. Hace falta un Dios mucho, para que pueda haberme notado mucho más extenso, mucho más poderoso y que, por lo tanto, no, sí. Pero, en resumen de esta parte, porque si no me va a reír mucho el moderador, con toda razón, es que los algunos de Dawkins carecen completamente de poder probatorio, igual que ocurría con las demostraciones antiguas cuando el filósofo Kant dijo, estas acionaciones yo las veo con mucha simpatía, pero carecen completamente de poder probatorio. Y luego, en la segunda ronda, voy a añadir alguna cosa sobre esto para decir lo que me parece que puede ser interesante. Bueno, perdóname por que me estupido demasiado, pero en fin. Tiene la palabra el profesor Agustín Díaz. Bueno, yo, primero quiero agradecer esta invitación a tomar parte de esta mesa redonda. Y yo no voy a entrar en el problema, sino proponer algunas consideraciones previas al problema. Y una de ellas es que se ha de distinguir siempre, muy claramente, entre lo que es ciencia y lo que es ideología. Pues ideología, yo entiendo, es un sistema de pensamiento que da sentido a la vida, que justifica comportamientos. Todos sabemos que ha habido ideologías, por ejemplo, ideología comunista, ideología liberal. Y por lo tanto, esto sirve realmente para dar sentido a la vida. La ciencia no es eso. La ciencia no es ideología. Y la ciencia es independiente de las ideologías. De tal manera que se puede hacer ciencia desde una ideología o de otra. Hicieron ciencia válida. En la época nazi, verdaderos científicos que eran de la ideología nazi hicieron ciencia en la misma época, como Einstein, desde otro tipo de ideología. Por lo tanto, eso es muy importante. Hay ideologías que te pretenden basarse en la ciencia. Y esta cinta que ha hecho el profesor Arañaga, de Richard Dawkins. Richard Dawkins pretende que su ideología, digamos, atea, se basa en la ciencia. Bueno, pues esto no es correcto. La ciencia en sí misma no es soporte de ninguna ideología. De cara al conflicto entre religión y ciencia, naturalmente se trata no de la ciencia, sino de ideologías que a veces pues tratan de manipular lo que es la ciencia. En realidad, hay dos opciones básicas en la vida, que son la opción naturalista y la opción religiosa. La opción naturalista, solo existe lo natural y no hay nada que exceder a lo natural. La opción religiosa es la opción por algo que está más allá de lo natural y que da sentido lo natural. Esa más allá, naturalmente, pues tendrá unas características u otras. Generalmente, es lo divino, lo misterioso, lo divinoso, finalmente Dios. Ambas son opciones. Por lo tanto, no se puede decir que la toma de una opción está justificada y la otra no. El conflicto nace, por lo tanto, entre esos dos tipos de opciones, ambas opciones. Por lo tanto, ambas son, en realidad, fes. No es un conflicto entre ciencia y fe, sino entre un tipo de fe y otro tipo de fe. Para distinguir el papel que juega la ciencia en este campo, hay que recurrir al problema epistemológico. Es decir, ¿cuáles son las características del conocimiento religioso, del conocimiento científico? Y ¿cuáles son las características del conocimiento religioso? Son dos tipos de conocimiento distinto. La ciencia se basa en una base empírica, que son las observaciones y los experimentos, y sobre ellos generan unas teorías que tienen un respaldo empírico, y una formalización que luego se ha reflejarse en una formulación que, idealmente, es la matemática. Para ello, necesita reducir las observaciones a medidas, de tal manera que las medidas puedan ser la base, luego, de una formalización matemática. El conocimiento religioso es aquel que se basa, precisamente, en la experiencia religiosa del misterio, que trae a la estrada de lo natural. Y ese misterio puede tomar las diversas características. Einstein decía que él se sentía, antes, misterio, más allá de lo aparente, con una actitud de humildad. Y decía, esa actitud es la actitud que él llamaba de su propia religiosidad. Evidentemente que esa religiosidad es de un tipo, hay otras, naturalmente, y todas ellas tienen esa experiencia de lo que está más allá, que luego se va a estructurar, de acuerdo con las diversas tradiciones religiosas, que tienen diversas puntos de vista, generalmente, unas de occidente, en las que la divinidad queda separada de lo natural, mientras que en las de oriente, la divinidad está unida a lo natural. Para entrar en esta, por lo tanto, en esta discusión, es muy importante tener en cuenta de que la ciencia, como todo sistema formal, es incompleta, aún las matemáticas son incompletas, como ya lo vemos con el teorema de Kehler, sobre la incompletitud. Es decir, que no puede probar todas las afirmaciones que utiliza. La ciencia natural, además de la incompletitud, como todo sistema formal, pues tiene la incompletitud que le da la fundamentación empírica. La fundamentación empírica es también una limitación, ya que cada observación está cargada de teoría. Ya hay un cierto círculo vicioso en que teoría y observación se necesitan y se basan unos en otros. Bien, estas son ideas muy básicas, creo yo que hay que tener en cuenta en esta discusión y que en esta discusión. se acopieran mucho. Buenas tardes. En el poco tiempo de la presentación yo lo que he hecho es un resumen muy conciso de mi postura ante el tema que nos trae aquí. En tres puntos, primero, tenemos una predisposición genética para la espiritualidad, pero no para la religión, que es una construcción social basada precisamente en la espiritualidad. Segundo, la espiritualidad es un concepto más amplio que el de religión, ya que no existe religión sin espiritualidad, pero sí espiritualidad sin religión. Tercero, la experiencia espiritual, religiosa, luminosa, divina o de trascendencia es tan antigua o más que nuestra especie. Es conocida en nuestra especie, entre pueblos, cazadores, recolectores, una época primitiva en la que el Homo sapiens ha vivido un 99,9% de los 150.000 a 200.000 años de su existencia y que está personalizada en la figura del chamán. Cuarto, lo que llamamos espiritualidad, es el resultado de la actividad de estructuras cerebrales que pertenecen a lo que entendemos por sistema límbico o cerebro emocional. Quinto, el chamán accede a una segunda realidad gracias a determinadas técnicas que pueden ser activas como la danza o la percusión de instrumentos o pasivas como el ayuno, el aislamiento sensorial, la privación de alimentos y bebidas, el sufrimiento etc. Las técnicas activas estimulan la subdivisión del sistema nervioso vegetativo o sistema simpático, las técnicas pasivas estimulan la otra subdivisión del sistema nervioso vegetativo o sistema parasimpático. La hiperactividad de uno de estos sistemas consigue la activación de ambos y el sujeto entra en éxtasis por activación de las estructuras límbicas como he dicho anteriormente. Sexto, estas técnicas son las mismas que han utilizado a lo largo de la historia y siguen utilizando los místicos de todas las religiones. Séptimo, la utilización de las llamadas drogas psicodélicas, alucinógenas o enteógenas, esta última palabra significa etimológicamente Dios generado dentro de nosotros, así como la epilepsia del óptimo temporal, son capaces de producir la hiperactividad de las estructuras límbicas en cuestión, generando estados de éxtasis, místicos, religiosos, espirituales, luminosos, divinos o de trascendente. Octavo, hoy es posible provocar artificialmente, mediante la estipulación eléctrica o magnética transcranial de las estructuras del sistema límbico de las que estamos hablando, experiencias espirituales. Los sujetos que se han sometido a estos experimentos han referido su encuentro con seres espirituales, pero siempre de su propia religión. Noveno, la posibilidad de generar experiencias espirituales por estimulación de la materia cerebral, apunta a la necesidad de una revisión de los conceptos materialismo y espiritualidad, al menos por lo que respecta al cerebro, al que yo le he llamado espiriteria, una contracción de espíritu y materia. La antinomia, materialismo-espiritualidad, habría que sustituirla hoy, en mi opinión, por espiritualidad religiosa y espiritualidad no religiosa. Décimo y último, el físico y teólogo, Ian Barber, dice en su libro Religión y Ciencia que el ser humano es una unidad de materia y espíritu. Lo que no dice es que el espíritu surge de la materia. Tercero, asimismo, dice que la ciencia se limita a estudiar la materia. Esta afirmación, por lo que he dicho anteriormente, no me parece valerina. Y el teólogo, David Tracy, dice, percibir una dimensión religiosa en la ciencia. Yo diría más bien que la neurociencia está estudiando la dimensión religiosa del ser humano desde el punto de vista científico. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra, don Juan Pedro. Hola, buenas tardes. En primer lugar, me enhorabuena con la organización de estas 17 jornadas de ciencia para los estudiantes de secundaria y asesorato. Y mi agradecimiento a Benito García Calle y a Manuel Montanero por haberme invitado a esta mesa llena de personas eminentes. De las cuales he aprendido de sus libros y ahora tengo la oportunidad de aprender directamente. Más que nada, a mí aquí casi que lo que me haría falta sería escuchar. Pero bueno, como he sido invitado, pues tendré que decir algunas cosas que a mí me parecen. Bien, está claro, desde luego, que hay diferentes formas de enfrentarse a la realidad. Una es la ciencia, otra es el arte, otra es la religión, incluso la ética, etc. Pero para mí hay una cosa clara, sin caer en ningún tipo de positivismo científico. Y es que la ciencia es, de todas estas actividades, la única que se preocupa por la verdad. Quiero decir, sin caer en positivismo, quiero decir que no es que sea la verdad. Como decía Mario Bougue, físico y filósofo, hay más verdad de una vida de teléfono que en toda la ciencia junta. Y una vida de teléfono no es ciencia, ¿no? Entonces la cosa está clara, ¿no? Bien, pero la ciencia tiene la pretensión de buscar y encontrar la verdad. La verdad en un mundo que será material o natural, como ha dicho el profesor Udía. Ya veremos cómo será y qué leyes tiene si somos capaces de encontrarla. Pero el otro ámbito, el ámbito de la fe, que es lo que nos trae aquí, la relación ante la ciencia y fe, no tiene, primero, no tiene enancia de la búsqueda de la verdad, sino que proclama la verdad absoluta por revelación. Por revelación divina, directa, en el caso del cristianismo, del islam y del judaísmo, que digamos son las religiones a las que nos deberíamos decir que un gímite aquí en principio, en principio. Entonces, a mí me parece que hay una ruptura. El único campo que realmente se ocupa de la búsqueda de la verdad es la ciencia. La fe es un estado, un estado, como ha dicho el profesor Rubián, un estado del cerebro. No es una búsqueda de la verdad. No está dentro de la misma escena que la ciencia. Y no es posible el diálogo entre ciencia y fe, salvo entre la religión y la ciencia. Es decir, la religión es mucho más que la fe. Es decir, la religión son los rituales, son los mitos y es sobre todo la ética. Y yo creo que la clave de esto, bueno, ya estaba cuando San Pablo fue a predicar a los atrienses, que ya llevamos cuatro siglos de filosofía y de ciencia, que era lo mismo en la gran dosis, y le empezó a hablar de antíos desconocidos, de melaliópagos, y yo los atrienses lo escuchaba en el texto como escuchaba a todo el mundo. Pero cuando le habló de la resurrección, pues dijeron, bueno, bueno, esto lo vamos a dejar para mañana y lo discutimos otro día, ¿no? Porque eso son palabras mayores. Es decir, escapa al método que ellos también han inventado para el acceso a la regla. Y fue Ocán, precisamente, Friquillermo de Ocán, en las medias ya tardía, el que, además, va a abrir el camino de la ciencia porque proclama la independencia entre razón y fe. Mientras que Tomás Aquino había establecido la subordinación de la razón a la fe, es decir, de la ciencia como si es también la teología o la religión, ¿no? Y cómo la libera, pues, como he dicho antes, es decir, la fe no está dentro del ámbito del conocimiento, que era un fraile, era un creciente como lo que pasaba al campo, ¿no? Sino que está dentro del ámbito de las emociones de un estado de este ánimo, ¿no? Eso es lo que me decían, ¿verdad? Sin embargo, la ciencia se basa en la experiencia, utiliza la matemática, que es una ley que empieza a introducir la matemática en la ciencia, y así sucesivamente. Otro hito fundamental es el de Galileo. Galileo es muy importante en este asunto porque hace todas las piruetas intelectuales que pueden para poder seguir investigando en física y no ser perpetrado por la inquisición de la forma más brutal o condenada a muerte y tal, ¿no? Y entonces, en una de sus defensas más sonadas, pues, nos dice que existen dos lenguajes, la famosa teoría de los dos lenguajes, ¿no? Uno que sería el lenguaje de la ciencia, que es el lenguaje de las matemáticas, decía él, que esa es la gran innovación, una herencia de Tratón y de Pitágoras, y a través de las matemáticas podemos descubrir cómo funciona la realidad, ¿no? Y ahí empieza la matematización de la ciencia, porque son las primeras ciencias de la física, porque era la cinemática, ¿no?, por parte de Galileo. Y de ahí que produce esa frase tan famosa, sin conocida, con la que intenta librarse de la inquisición bien, la ciencia, o la astronomía en este caso, nos dice cómo van los cielos, y la Biblia nos dice cómo se va al cielo. Son dos dimensiones absolutamente distintas, entonces, digamos que no hay un diálogo, que puede coexistir, claro, porque puede coexistir la ciencia con la estética, y además tiene muchos puntos en común, ya hablaba Einstein de la belleza de la teoría científica para su, digamos, requisitado de que más o menos pueda ser verdadera, ¿no? Bien, y luego, otro hito fundamental que ya se ha citado aquí, por parte del profesor Rañal, es Kant. Kant es fundamental en este asunto. Kant es el que divide la ciencia y la filosofía. Es el que establece, en la crítica de la razón pura, lo que pasa es filosofía pura, la que se ocupa del mundo, del alma y de Dios, del mundo con totalidad, alma yor, y la física, que se refiere a la física meteoriana, la que es impartida con la universidad, etc., etc., la física clásica. Bien, pues, Kant lo que nos dice es que el conocimiento es solo, y exclusivamente conocimiento de objetos. Claro, hoy en día hay que ver qué son los objetos, y todo lo que sabemos del cerebro, ¿verdad? No hay que caer, estoy haciendo una mención a tiempo muy pasado, ¿no? No hay que caer en un realismo ingenuo en la ciencia, de mucho menos, ¿no? Entonces, el conocimiento de los objetos, el conocimiento de los objetos y los objetos son la síntesis entre lo que hay, decía Kant, en el sujeto trascendental, que es lo que hoy decimos el cerebro, y la información que nos viene por los interfazes que tenemos que solo sentir, con el mundo externo, ¿verdad? Y entonces, por eso, y de ahí surge lo que decía el profesor Rañada, de qué pasa con Dios, entonces. A pesar de ser Kant un ferviente creyente, pietista, ¿verdad? Pues con Dios lo que ocurre es que no es un objeto, y como no es un objeto, pues no se puede conocer, y eso confirma mi tesis inicial, es decir, no se puede poner en diálogo la ciencia con la fe, en el sentido de que son ámbitos, esferas que hablan de cosas totalmente distintas. De ahí que el agnosticismo realmente donde aparece es en Kant. Porque Kant dice, decir Dios existe es una mala utilización de la razón pura, que es la razón que utiliza la filosofía. Decir Dios no existe es igual, es una mala utilización de la razón pura. ¿Por qué? Porque el predicado de existencia solo la mente lo puede utilizar el entendimiento, el entendimiento es el que piensa, la razón es la que razona, ¿no? Y entonces el entendimiento piensa haciendo física, haciendo matemática, de ser Kant, y haciendo el resto de la ciencia, diríamos hoy en día. Pero cuando hablamos de Dios, hablamos de un objeto, porque entonces de eso no se puede hablar. Como decía esta mañana el profesor Obregido, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse, que además es una frase que es la última proposición del libro de Tractato Tecnológico y Filosófico de Ludwig Wittgenstein, que dice precisamente eso, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. ¿Por qué de Dios no se puede hablar? Y además, aunque pudiésemos demostrar que Dios existe, nos quedaría la pregunta que nos hacía antes el moderador Manuel Montenegro, decir, bueno, pero que Dios, porque Tomás de Aquino, que era muy inteligente, lo sabía muy bien, él no pone en la Suma Teológica demostración para la existencia de Dios, cinco demostraciones, ¿no? Pero no, émosle vías para la demostración de la existencia de Dios, es decir, uno camino aproximativo, además, el otro por las pruebas analógicas, es decir, metafólicas, por analogía, por comparación, que rechazan un método ontológico, es decir, partir de la existencia de Dios, para demostrar la existencia de Dios, y entonces, cuando llegamos al final de la prueba, por ejemplo, la prueba del doctor Imobis, que la conoceréis por Aristóteles, ¿verdad?, pues, resulta que dice, y el motor inmóvil es Dios, ahora bien, ahí hay un salto coletivo, y ese Dios, que es el motor inmóvil, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el Dios de Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez finalizado estos turnos, queda abierto el debate, para lo que quieran profundizar, a lo que aplicar, a lo que aplicar, a cada uno de los ponentes de la mesa. Por favor, pedid la palabra, y nos volviendo a medida que... Yo voy a continuar muy brevemente un argumento que tenía hace un momento, y lo que antes razoné cómo no se puede probar la existencia de Dios, ni su inexistencia, ninguna de las dos cosas, ¿no? Y los argumentos que di, pues, estaban basados en que eso solo se puede hacer si pudiésemos, o que ha sido dicho, Dockis estaba usando solo afirmaciones que no son científicas, aunque están revestidas de un aspecto científico. Pero quiero referirme entonces a uno de los grandes bioquímicos del siglo XX, que es Jacques Monod. Este fue un hombre radicalmente ateo, que mejor que había sido un miembro de la Unión Comunista, luego lo contió con él, etc. Y este publicó en 1970 un libro que causó una gran impresión entonces, y que actualmente ahora es lo que se llama un clásico, ¿no? El libro es el libro de La Haga y la Necesidad, lo saben muchos, y el título alude a una frase de Demócrito, que fue el que, pues, realmente, puso la teoría atómica en el funcionamiento, en el cantelero, que él decía, todo se debe a la azar y a la necesidad, ¿no? Bueno, o no, pues, en su libro dice que toda la biología tiene que basarse en un postulado, que él le llama postulado de objetividad. Esto significa el rechazo sistemático de toda interpretación biológica basada en causas finales, o sea, causas de proyecto, de la teleología, es decir, que no, tenemos que rechazar que nada haya intervenido en fijarle a un animal en el tipo en que va a funcionar, por ejemplo, por un dios, ¿no? Pero, claro, él se encuentra inmediatamente con un problema, porque dice, bueno, esto es esto, yo creo que la biología tiene que basarse en eso, y tiene razón, porque si un investigador de biología, pues, usa a Dios, porque tiene un problema que no me sale, y dice, bueno, Dios lo haría de esta manera, pues, entonces, está provocando, probablemente, una confusión. Sin embargo, él, Monod, afirma, este es un postulado puro, por siempre indemostrable, postulado de objetividad, porque evidentemente, y esto es lo importante, es imposible imaginar un experimento que pudiera probar la no existencia de un proyecto, de un fin perseguido en cualquier parte de la naturaleza, y dice, bueno, se me presenta, entonces, una flagrante contradicción epistemológica. Yo quiero rechazar completamente toda interpretación propia de las ilusiones, entre otras cosas, pero al mismo tiempo, yo veo que ese postulado, que es lo que se diría para ello, en realidad, no lo puedo usar para eso. Entonces, él se pone a pensar, es un libro muy interesante, porque se ve en una mente poderosa que está dandole vueltas a ver cómo sale de ese problema, y finalmente dice, establecer un postulado de objetividad como la condición del conocimiento de la verdadera, no es un juicio de conocimiento, sino una elección. Ética. En fin, un científico que hace menos cosas, tiene que tomar una postura ética para iniciar sus investigaciones, es la búsqueda de la verdad. Bueno, pero es que, entonces, esto tiene consecuencias muy importantes, porque resulta que, en una discusión que ha habido durante todo el siglo XIX, y simplemente, sobre si la ética debe venir de la ciencia o qué pasa, pues resulta que vemos que la ética no debe venir de la ciencia, porque o no se encuentra con esa enorme dificultad. Y esto significa que él se ve obligado a aceptar valores que no vienen de la ciencia. y esto inmediatamente cambia mucho las cosas, ¿no? Coincide con el filósofo Karl Popper, que también dice es que, realmente, hay un acto previo que no es científico para hacer ciencia, que es el compromiso con la verdad, ¿no? Yo creo que esto refuerza los argumentos que he dado antes, pero quiero ya, y si me dejas un punto, un punto de vista de la religión, ¿a qué reivindicación? Bueno, pero no voy a abusar mucho. Sí, sí, o no, eso es muy bueno. Esto tiene una importancia porque, habiendo entrado en esta cuestión desde el punto de vista de la religión, resulta que aparecemos en la ética. Y esto, en estos momentos en que estaba con frecuencia vemos en la prensa especialmente dedicándose a España, que, realmente, hay una crisis ética, una crisis y de la religión, y eso nadie lo puede dejar. Pero es mucho más que eso, es una crisis que afecta a toda la humanidad y, por eso, hay una tendencia en muchísimos interditorios, en muchísimas personalidades importantes en la ciencia, en la tecnología o en la filosofía, a plantearse la necesidad de la ética global. Puedo decir, por dar unos datos y por eso voy a terminar, es que, por ejemplo, se fundó en el año 2009 el acto fundacional tuvo lugar en la sede de la ONU en Nueva York, un manifiesto para una ética global y generada por una fundación dirigida por Hans Kuhn. Y luego, hay un pacto mundial por la ética global de las Naciones Unidas que confían en que fue secretario general. Hay una ética universal de los derechos humanos, es una otra fundación también que es una mujer que fue presidente de Blanda y que es probablemente una de las personarias más interesantes que existe hoy día en el mundo de la política internacionalmente hablando. Pero claro, para esta ética global necesitamos darnos cuenta de que la ciencia y la tecnología no debe ser el deficiente de la ética porque muchos de los problemas que están teniendo ahora el mundo 1.800 millones de personas que no tienen ni siquiera una luminita de 25 vatios que no tienen nada de electricidad o los aproximadamente 1.000 millones que no son, que no pueden satisfacer la necesidad que tienen nuestros cuerpos porque ya pues 2.000 2.500 calorías por día a las personas adultas y a las personas más pequeñas a los hombres y esos los niños que tienen esa carencia que nos crean en una situación muy mala tiene que estudiarse con una ética global nueva y esa ética global yo creo que debe tomar una postura parecida a la que se deduce lo que dije antes es un requerimiento de cualquier desarrollo científico alternado es un movimiento un movimiento o postulado ético anterior a la ciencia y el ensayo de la ciencia, como de ello habló ya como no en su libro, de edad en la necesidad, pero este no es el único presupuesto, sino que hay también un presupuesto óntico, es decir, anterior a la ciencia, tenemos que postular que hay un mundo exterior sobre el cual no hay que hacer ciencia, lo cual tampoco lo podemos demostrar, sino que lo tomamos con un postulado, y hoy también un postulado un presupuesto epistemológico, es decir, que esa realidad exterior es conocible por la razón en el hombre, esto que parece una obviedad, sin embargo hay una frase de Einstein muy interesante lo más increíble es ser racionable en el mundo, pero sin embargo sin ese presupuesto no podemos hacer ciencia, es decir, que puede ser conocible y que tiene un comportamiento que no es falso y que hay una cierta regularidad en el mundo exterior, todos estos son postulados previos a hacer ciencia, necesarios para hacer ciencia, pero que no pueden ser demostrados por la ciencia misma. Y eso nos lleva un poco también al uso de la palabra verdad, es muy incómodo hablar de la verdad, pero ¿qué significa? Ya Pilato se quedó con la pregunta ¿y qué es la verdad? y no espero la respuesta, pero es que en realidad en ciencia yo creo que no se puede hablar de verdad, en el momento que un postulado científico fuera verdadero ya no habría más posibilidad de cambiarlo en el futuro, yo creo que sólo se puede hablar en ciencias de consistencia, de validez, de certezas, pero no de verdad. Y eso es también muy importante, que la verdad es como ese último, último objetivo al que sin embargo no podemos llevar nunca, es decir, la misma ciencia desde sí misma no puede, como ya demostró Goethe para precisamente aún las matemáticas más simples de la matemáticas que no podía desde dentro del sistema demostrar sus propios, todos sus propios postulados. Por lo tanto yo creo que reconociendo lo que es la, las límites de la ciencia y nosotros que le he hecho a la ciencia precisamente útil y eso es muy importante, es muy importante. Y finalmente, quizá para hacer un pequeño comentario sobre lo que nos ha hablado, sobre lo que, naturalmente todo ese mundo del cerebro y de los cambios en el cerebro como las experiencias religiosas, pues son, uno puede encontrar un correlativo en los cambios del cerebro, que al fin y al cabo si lo reducimos a cambios físico-químicos, al final sería todo física, eso nos llevaría a un revolucionismo que yo creo que no podemos aceptar, porque si decimos que al fin y al cabo las experiencias religiosas, nada más el cambio de cerebro, lo mismo con la nutrición de la ciencia, la ciencia no es más al final que ciertos cambios en el cerebro. Y si eso es nuestro punto de vista, entonces, ¿por qué damos validez a la ciencia si al fin y al cabo no es más que el juego de unos cambios físicos en el cerebro humano? Bueno, a ver, profesor Díaz, por lo que ha mencionado últimamente, quisiera contestarme. A mí me molesta extraordinariamente la palabra revolucionismo, porque se utiliza como arma arrojada para recalificar a otras personas, sobre todo en este tipo de discusiones. Y el revolucionismo es evidente a la ciencia, punto primero. Segundo, parafraseando a San Lucas Capítulo VIII, el que esté libre de la revolucionismo, que lanza la primera piel. Y con respecto a lo de las palabras, yo estoy de acuerdo con él en que verdad es verdad, que es realidad. Precisamente ahora, después de tres mil años, estamos llegando a un conocimiento que la filosofía hindú ya sabía, en los Vedas y los Upanishads, que la realidad, tal y como el yugo, son mayos, que es una palabra del sánscrito que significa engaño o ilusión. Luego estamos redescubriendo lo que ya sabían de la filosofía hindú, hace tres mil años. Por tanto, hay que ser muy cuidadosos con las palabras y, desde luego, no absolutizarlas. ¿Realidad qué significa realidad? Nosotros tenemos, entendemos por realidad exterior lo que estamos viendo ahora. En realidad, la inmensa mayoría de lo que vemos es construcción febrada. No existen los colores, no existen los gustos, no existen los olores, no existen ninguna de las cualidades secundarias de Descartes, no existe lo que Jean Batista Vico decía, el filósofo napolitano, el señor XVIII, decía, si los sentidos son activos, entonces vemos los colores al ver, los gustos al gustar, los olores al oler, etc. Es decir, estamos creando una inmensa parte de la realidad. ¿Qué es lo que hay ahí fuera? Radiaciones electromagnéticas del espectro, de una parte ínfima del espectro. Esas radiaciones electromagnéticas inciden sobre determinados receptores de nuestros órganos sentidos. Y eso se transduce en potenciales eléctricos, eléctricos, potencialización, que son todos exactamente iguales, provengan del ojo, del oído, del lengua, del tacto, etc. ¿Cómo diferenciamos entonces los colores, los gustos y los olores? Es la corteza cerebral la que atribuye estas cualidades secundarias. Y eso ya lo sabía Descartes, y lo sabía Jean Batista Vico. Y lo estamos ahora redescubriendo de nuevo. Por tanto, hay que ser muy cuidadosos por qué es la realidad. ¿Qué es la verdad? La verdad desde todo el punto de vista científico no existe. La verdad en mayúscula. ¿Por qué? Pues porque la ciencia no conoce verdades absolutas. Todas las verdades que la ciencia conoce son no solamente efímeras y temporales, sino que además pueden ser sustituidas cuando los experimentos, las ciencias experimentales, demuestran lo contrario por otras verdades que contradicen a las anteriores y las hacen falsas. Luego, el científico, y yo creo que eso es uno de los problemas más graves que hay en este tema de la discusión entre ciencia y religión. Que el científico no tiene más que verdades efímeras, mientras que la religión tiene verdades absolutas. Y por eso yo nunca he entendido, y que me perdono muchas presentes, el científico creyente. Porque al mismo tiempo que está convencido de que no hay más que verdades efímeras en su trabajo científico, sin embargo, en su otra personalidad, acepta no solamente verdades eternas, sino demás, conceptos, como dicen los anglosajones, tan contraintuitivos como uno y trino, o como resurrección de los cuerpos, o como ir a la madre, etc. Hay montones de conceptos contraintuitivos que el cliente acepta sin problema ningún. Cosa que yo no entiendo. Yo no entiendo. A mí me recuerda, como médico, los trastornos de identificación disociativo, como un paréntesis de toque de personalidad, que se dan en un mismo individuo. Cosa que no es extrañar. Porque los adolescentes, por ejemplo, tienen varias personalidades. El adolescente no es el mismo con la novia o el novio, que con sus padres o con los compañeros de huelga. Es una personalidad muy distinta. Es decir, el hecho de que entendamos que el juego es único, es probablemente también una equivocación. Bueno, no quiero quitarle la palabra a mi compañero Pablo. Bueno, yo he explicado cosas que yo quería explicar. Bueno, me ha parecido un momento de la explicación. Arriba, lo que has dicho de la disociación de las personalidades y tal, porque Freud decía que la religión era una neurosis colectiva. Probablemente, y esto no lo como de mí, sino de mi mujer, pues la religión no sea una neurosis colectiva, sino un delirio colectivo. Y claro, al ser colectivo, pues no van todos a, digamos, a uno solo, que crea en estas cosas que nos ha dicho todo el sol rubiado ahora mismo, y que crea, además, practicando la ciencia, que las verdades son congeludas, como decía Popper, pues entonces, digamos que puede ser que haya un trastorno de delirio, ¿verdad? Bien, bueno, digo, eso también es una hipótesis científica, ¿verdad? Por supuesto. En cuanto al reducirismo, a mí me parece muy bien la predicción que ha hecho. El reducirismo, la ciencia no se puede hacer sin reducirismo. Precisamente, Galileo es el que marca el inicio de la ciencia porque reduce el problema del movimiento a un problema estrictamente matemático, no un problema conectativo como lo tenía planteado y todo el entorno de la física electrónica hasta el siglo XVII. Y así se puede hacer ciencia y lo delimita, lo reduce. Y Muto es capaz de crear el sistema newtoniano, ese gran sistema de lo que inquieta matemática, porque trata a los planetas como punto matemático, y eso es un revolucionismo, es decir, lo que se llama en filosofía de la ciencia el revolucionismo metodológico, que no implica un revolucionismo ontológico. Y, por otra parte, por ejemplo, yo no he hablado poco de revolucionismo, sino que frente al revolucionismo metodológico como forma actual de la ciencia, se puede plantear en materialismo emergentista. Es decir, en la postura de Popper o de Mario Buge, yo prefiero la de Mario Buge, porque, digamos, él habla de una humildad de la materia, de tal que Popper acaba en un colismo del mundo 3 y tal, pero no nos va a meter en ese asunto. Eso en cuanto al revolucionismo. En cuanto al tema de la verdad, por supuesto que la verdad en ciencia es algo muy distintivo, en ciencia, en filosofía, pero el tema de la verdad no es un tema de la ciencia, es un tema de la filosofía. Lo que podemos decir de la verdad dentro de la ciencia es que las ciencias simplemente son hipótesis y documenturas, como lo decía Popper, que incluso la matemática, como bien ha dicho el profesor Luz Judía, la matemática tiene un límite de psicólogo y conocimiento marcado por el famoso problema de la incumplitud. Es decir, pero todo eso de que la ciencia sea una búsqueda de la verdad infinita, como decía Popper, la búsqueda sin términos, eso no nos habla de nada de Dios, porque es que precisamente la fe lo que nos dice es que Dios es la verdad absoluta. Dios, el Dios católico, porque claro, y el nusulmán, y el otro, y claro, ¿por qué no hacemos caso a los hombres y decimos es que resulta que cada cual inventa a Dios, a su imagen, se lanza? Entonces ya las cosas cambiarían un poco, ¿no? Y luego ya el mismo punto, el de la ética, estoy totalmente de acuerdo con el asunto de que la ética no puede surgir de la ciencia, sino que debe dirigir a la ciencia. Pero eso desde el punto de vista social. Ahora bien, desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista de la naturaleza, nuestra investigación, como la investigación de los científicos, paleontólogos, antropólogos, genetistas, etólogos, etcétera, etcétera, han podido comprobar cómo hay, por ejemplo, desde los primates hasta la actualidad, por ejemplo, Van der Waal, en su libro del mono al filósofo, ¿verdad? Un libro de divulgación, en su experimento, en el laboratorio y tal, de etología, cómo existe, a partir de la empatía que existe en el cerebro de los chimpancés, etcétera, etcétera, cierto comportamiento poloétrico. Claro, la alusión daría lugar, por ese camino, ¿verdad?, a una especie, que es el hombre, que ha sentido por casualidad, como podría no haber aparecido perfectamente, que desarrolla una ética. ¿Por qué? Porque el hombre, además de su naturaleza biológica, emerge una segunda naturaleza, pero emerge, está dentro ya, potencialmente, como el de la historia. Sí, ¿qué se da? Hay un tema que yo quise establecer en cuentes, ¿no?, que creo que para eso está la guía de aquí, y yo no tendría absolutamente nada en contra en llamar Dios a una experiencia subjetiva que el ser humano puede tener y de hecho tiene. y para eso yo basaría en lo que se ha dicho a lo largo de la historia hace por muchas personas. Por ejemplo, San Agustín, y cito aquí una frase que todo el mundo conoce, que no le fuera así, de en su red, y es decir, no vayas fuera, entra en ti mismo, entra en ti mismo, en el hombre interior, habita, ¿verdad? dice San Agustín. Y para citar otro texto, el Evangelio Apócrifo de Santo Tomás, por ejemplo, que cuando hace hincapié en que el reino de nosotros, de los cielos, está dentro de nosotros, dentro de nosotros, el reino de los cielos, que no es solamente de Santo Tomás, sino que es también de San Lucas, capítulo 17, y que San Tomás dice lo siguiente, cuando le preguntan que cuando alcanzaremos el reino de los cielos, y responden, cuando convirtáis los dos en uno, cuando hagáis lo que está dentro igual a lo que está fuera, y lo que está fuera igual a lo que está dentro, y lo que está arriba a lo que está abajo, cuando convirtáis lo masculino y lo femenino en una sola cosa, etc., de tal modo que lo masculino no será masculino, lo femenino no será femenino, etc., pues cuando hagáis todo eso, entraréis en el reino de los cielos, ¿cómo se puede interpretar esta cita? Pues para mí está diciendo, tenéis que andar la conciencia egoica, dualista, característica del pensamiento lógico-analítico, tercero, y entrar en la segunda realidad, lo que yo llamo conciencia límbica, en donde entraréis en el reino de los cielos, es decir, podríamos perfectamente identificar ese concepto alrededor de los cielos con la conciencia, la llegada a la conciencia límbica, y con respecto a la ética que mencionaba el profesor de los grandes hay que diferenciar entre los juicios morales y las normas morales. Ahora, muy recientemente, se está buscando algo que hace mucho tiempo se busca, que es la posibilidad de que tengamos una predisposición genética para la moralidad, es decir, lo que decía el sociobiólogo Eduardo Wilson, que hay que arrancar la moralidad de los hermanos de los filósofos y entregársela a los biólogos. ¿Por qué decía esto? Pues porque es muy posible que tengamos una predisposición genética para la moralidad. Bien, es cierto que solamente para los juicios morales, no para las normas morales, porque las normas morales cambian de cultura en cultura. Y en algunas culturas, por ejemplo, el incesto está mal visto moralmente y sin embargo en Egipto, en la, en la, el faraón se casaba con sus hermanas y en el Tíbet también había un incesto y no era una norma amoral en esas culturas. Y para no hablar de homosexualidad también en algunas culturas se ha sido permitida y en otras se consideraba amoral. Es decir, hay que tener también mucho cuidado porque la ética y la moralidad muy probablemente tengan también la base ideológica. Sí, me gustaría que me daré liones que la experiencia religiosa tal, probablemente tal, que la experimenta no lo crea él, o al menos él tiene la concepción de que es algo dado y en esto se diferencia la religión de una ideología. No es algo que él construye sino que él lo está experimentando como si viniera de fuera. Desde de fuera naturalmente es la acción de la divinidad sobre él y por lo tanto él lo experimenta así, el ya y yo desde de fuera con una mentalidad digamos naturalista yo diría bueno pero en realidad no es pero yo me pongo en lo que lo experimenta lo experimenta de esa manera y por lo tanto esa concepción de lo que yo experimento religiosamente es algo que me es dado que viene de fuera y que es la relación de Dios sobre mí pues es fundamental en toda experiencia religiosa y por lo tanto es respetable que las personas que lo tienen pues nos lo podemos negar yo creo que al fin y al cabo siempre es la una opción una opción religiosa supone la aceptación de que haya algo más allá un universo digo es un algo trascendental que está más allá del hombre mismo mientras que la otra opción también es la opción naturalista en la que nos quedamos solo con lo que podemos acceder a ello por los sentidos pero ambas son opciones es decir al final como dice San Pablo en una de sus cartas a los corintios les dice todos vivimos por fe no por visión todos caminamos todos caminamos por fe no por visión por lo tanto tanto el religioso como el naturalista ambos caminan por fe bueno yo quería hacer un comentario sobre este ensayo me parece muy interesante yo tomo buena nota de lo que voy a ir yo quería recordar que una de las tales digitalísticas de la ciencia es el cienticismo sistemático estar siempre preparados para decir bueno pues esto no va a ser puede no ser así hay ejemplos por ejemplo el hecho la visión que tenía la plaza la plaza fue uno de los científicos más importantes de la historia el que transformó la la astronomía en mecánica celeste con su menso libro sobre el comportamiento de todos los planetas etc etc y es el que se me ocurrió una idea que es muy amativa que hace referencia a lo que se llama normalmente el demonio de la plaza él es un libro que se llamaba el sábado filosófico de la antigüedad del año 1802 pero de filosófico quiere decir de invocación diríamos ahora y dice la frase que se llama la siguiente como la cantación que venía desde el era una una teoría muy determinista que se llamaba y 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 se llamaba la relación y se llamaba el material y se llamaba lo siguiente no se llamaba que no he conocido precisamente una inteligencia que conociese la situación de todos con ¿verdad? ¿no se oye bien? no es que esto no lo vamos a hacer ¿se oye bien ahora? sí bueno es que como ha habido el cambio de mi corazón no se oye bien bueno él decía una inteligencia que conociese la situación en un cierto momento de todos los átomos del universo o todos los cuerpos del universo me parece que lo decía y tuviese la capacidad de someternos a un análisis matemático podría predecir completamente cuál va a ser esa evolución y nada le sería ajeno y el pasado y el futuro estarían ante sus ojos bueno esta frase que hoy día nos parece un poco absurda pretenciosa pero sin embargo tuvo una importancia enorme durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX hasta que se empezó hasta que se conoció la mecánica atlántica que es mucho menos determinista entonces tenemos un caso de algo que parecía absolutamente evidente y que sin embargo no lo era porque hoy sabemos que la clase en eso estaba equivocada yo por eso me parece que una postura cuando yo hablaba de que creo que podemos llegar al agnosticismo siguiendo la ciencia pero no más pues quiero decir eso mismo que tenemos que tener siempre la duda metódica preparada entonces ¿qué pasa? cuando me llega al agnosticismo pues hay mucha gente que dice bueno pero a pesar de todo pues yo si digo que voy a ser ateo por ejemplo puesto que el mundo está muy mal hecho y no me gusta nada y hay personas que dirán no pues yo voy a ser creyente pero en todo caso desde el punto de vista estricto bueno y eso es lícito las dos cosas son lícitas siempre que se den cuenta de que no han probado como como se mueve el mundo como funciona el mundo se han aproximado quizá pero lo que es importante es que debemos siempre hablar de esto conservando la capacidad de la duda metódica que tienen los científicos alguien dirá inmediatamente ah bueno pero los religiosos creen en la verdad absoluta como se ha comentado aquí desde el punto de vista científico y hay muchos científicos muy importantes que son verdaderamente religiosos y que bueno pues ellos dicen esto no no está probado yo pruebo como se mueven los por ejemplo en el caso de de uno de los astrónomos más importantes del mundo Tomes que aparte de todo fue el que descubrió el Máser y el Láser y que se indicó el resto de su vida a estudiar el movimiento de los de los cuerpos celestes pues él sabe que la parte científica puede tener la seguridad absoluta la otra es una hipótesis que hace con mucha fuerza evidentemente porque algunos tienen una comunican a los demás una sensación de seguridad de fuerza pero ya no están en el terreno de la ciencia y por lo tanto lo que yo creo es que al hablar de estas cosas siempre tenemos que tener en cuenta el escepticismo sistemático de los científicos vamos a hacer una última ronda rápida por favor para dar posibilidad al que el público haga prevenir un filósofo que es espinosa y que creo que hay una clave importante espinosa reducía el problema del mononismo del alma del cuerpo y tal lo reducía a una única sustancia que sería la sustancia divina sustancia infinita o Dios entonces lo único que existiría en el universo sería Dios entonces acaba diciendo Dios si es la natura o la natura o Dios entonces en ese sentido claro el problema que tuvo es que fue calificado de ateo porque si Dios deja de ser personal si Dios no es alguien que yo pueda adorar pues tampoco me sirve porque lo que le importa al creyente es como decía antes el moderador al principio es el factor humano las cuestiones y las categorías filosóficas teológicas que se le ponen a la natura de Dios no le importa y luego ya para dominar yo también quería tender puente desde el ateísmo que más o menos mantengo hacia la creencia cristiana concretamente en el ámbito de la ética y en los evangelios se recogen digamos dos tipos de ética la ética escatológica del fin de los tiempos y por otro lado se recogen otra ética que es la ética de la caridad cristiana que se puede reducir a dos grandes discursos a una parábola que es la parábola de los americanos y el discurso de la montaña eso nos viene a vender a Sanbín entonces yo creo creo que eso es el germe y el fundamento de una universalización de la ética es decir como decía la filósofa Victoria Camp la posibilidad de universalizar la ética eso se hizo por primera vez en la ilustración y hoy en día se está volviendo a inventar y el germe está ahí en los evangelios entonces los evangelios los tenemos que yo al menos y con Mateo los tomo como una aportación de un valor increíble para la humanidad desde el punto de vista ético de nuevo quería referirme a lo que han hecho en los dos días yo no tengo nada en contra de que la experiencia religiosa se sienta como valor fuera estoy convencido de que muchos así lo entienden lo que sí que diría que objetar es preguntarme si eso es cierto o no porque no como científico me tengo que preguntar si eso es cierto o no incluso el ejemplo de los colores también tenemos una impresión de vivir de fuera y no soy no es cierto luego por tanto la pregunta que hoy se hace desde el punto de vista de la neurociencia es ¿es verdad que el cerebro dice los obstáculos de la verdad o nos inane en algunos casos para garantizar la supervivencia del organismo que alberga ese ser como suele ser esa es una pregunta después o sea que la posibilidad de un año hay que tenerla siempre presente y me refiero a eso también en relación con los órganos de los sentidos los órganos de los sentidos no son pasivos que reciben información de fuera tranquilamente los órganos de los sentidos como decía el filósofo de Vico que yo mencionaba anteriormente son activos y por tanto tenemos una serie de predisposiciones genéticas o estructuras neurognósticas llámalen ustedes como quieran que interpretan la realidad de manera sencillada en interés a la supervivencia del organismo que es el cerebro que la garantiza y eso es una verdad que está que todo el mundo se lo conoce Boris Merrot-Potty con su fenomenología de la percepción lo dice claramente refiriéndose al fondo mental el tema de la intencionalidad nosotros tenemos intencionalidad en lo que percibimos no percibimos subjetivamente lo que viene de fuera y por último ya como mi compañero mencionaba Zipinoza yo quería decir también que el hecho como mencioné anteriormente que la materia pueda generar espíritu bueno también lo decía el arte yo he leído el libro del profesor Luz Díaz y uno de los tres puntos fundamentales que él atribuye la tela de Chardin es precisamente haber planteado de manera muy anticipada la posibilidad de que la materia también sea espíritu ¿no? y eso también Spinoza también lo planteó hace ya varios siglos me llama la atención y es una pregunta muy polémica porque no sé si te entendí bien has dicho que es que los colores vienen de dentro no por supuesto no por supuesto no vamos a ver si yo miro este color rojo este color se debe al tipo de estructura de los actos no superficiales que hay aquí y esta cosa que se hace tiene una estructura distinta y entonces quiere decir que cuando veo rojo es que ya me entra en el ojo algo que es el color rojo que tiene una propiedad de la rojedad y este tiene una propiedad de la suvedad es que no sé si te entendido bien pero me parece que habrá probablemente algo dentro que es lo que es sensible a esos colores pero en principio pero eso viene de fuera vamos ahora a iniciar un turno de preguntas un poco para romper el fuego quisiera decir como fuera público en este momento y como moderado plantearos unas cuestiones al hilo de lo que se ha venido manifestando hay una postura ya no materialista que con Pedro el profesor Lluvera la ha escuchado muy bien como en el antes que parte diría yo y lo que quiero es que se responda a las claras que son dudas más que afirmaciones parte de un principio ontológico que es que la única realidad es material y además se superpone otro principio digamos epistemológico que es que el conocimiento solamente puede surgir de esa realidad material y ahora desde la física se cuestiona uno qué es esa realidad qué es esa realidad cuando se habla de no localidad de la mecánica cuántica de la transportación objetos que pueden estar en distintos sitios cuando se habla de estados superpuestos el famoso Gatos de Reding que si está vivo que si está muerto cuando se habla de que es necesario un detector para terminar dando un juicio sobre algo físico real de qué de qué realidad estamos hablando el profesor también hablaba de conceptos contraintuitivos hablaba de ciertos conceptos religiosos etcétera pero es que no es contraintuitivo todo lo que la mecánica cuántica dice de la realidad tal como desde la física más profunda se ve entonces de qué realidad estamos hablando cómo se puede llegar a tender puentes entre una visión y otra si se parte de ese principio de la misteriológico del materialismo que yo mencionaba que no sé si está bien interpretado y luego se va a través de la física al análisis de esa realidad como ya nos quedamos ya supremos que no existe otra dimensión de la realidad que es lo que dice la edad de Chabén y la edad de Chabén habla de una unidad del culturalismo en el cual la dimensión espiritual es otra dimensión más de esa realidad ¿cómo nos explicamos ese barullo en la interpretación de lo que es más inmediato a nosotros que es el mundo que conocemos ¿no? es verdad y no quiero pasar con la mano en el asunto del reduccionismo que en la ciencia hay un reduccionismo pero creo que Juan Pedro Lula lo ha explicado bien es un reduccionismo metodológico cuando el físico dice supongamos que las moléculas de este gas son bolitas duras elásticas está haciendo un reduccionismo metodológico pero no ontológico él sabe que no es eso lo está haciendo es una simplificación siendo consciente de que esa simplificación le lleva a soluciones que son aproximadas no ha hecho un reduccionismo de tipo ontológico sino simplemente de una metodología simplificadora del problema que tiene un ser variable y que tiene que simplificarlo en la medida conveniente entonces de todo este batido un rodillo de cosas ¿quién puede decir algo claro? ¿quién puede decir sin permiso de personalizar algo claro? ¿se puede eliminar totalmente en toda otra dimensión desde el postulado como decía el profesor un día el premio menor científico de que lo ontológicamente existente es esa realidad material? si, ¿cuál es la verdad? si, ¿cuál es la verdad? si, ¿cuál es la verdad? ¿la verdad? la verdad? ¿la verdad? la verdad? la verdad es que la energía de la materia y el experimentador del día, en la relación de Krodinger, todo es increíble, es lo que decía Pedro Rojo en el libro de la Magia Cuántica. Pero, vamos a ver, existe una, primero, como decía Bunge en su asignatización de la Magia Cuántica, existe, para empezar, una matematización de todas esas problemáticas y mentales en que se presenta. En segundo lugar, funciona. Funcionan los aparatos más conméticos que tenemos en casa. Y, en tercer lugar, nos da una imagen del mundo que, bueno, ahí a ver con la entrecomilla, no es una imagen, es algo que tenemos que entender conceptualmente y matemáticamente. El problema es que no podemos tener intuición ni imaginación de cómo es ese universo cuántico y cómo es, por ejemplo, en el universo en su conjunto. Esos dos ámbitos están metados, son los delitos, es lo que nos decía Cane, es decir, el mundo como un todo, eso no es un objeto. Entonces, es imposible. Ahora bien, que no podamos entender eso, o que eso implique que haya, que tiene que haber otra dimensión detrás, pues claro que habrá otra dimensión detrás. Yo no soy partidario de lo que dice Hawking de la actividad de todos, de que vamos a llegar a todos, eso también pasó hace nada en el siglo XIX, pero de ninguna manera habrá más teorías. Las teorías son redes, como tú bien decías antes, en fin, son conjeturas, revolucionismo metodológico, redes para atrapar en la realidad y no más habrá más dimensión, pero que haya más dimensión no tiene nada a ver con la espiritualidad. Habrá más dimensión en el mundo. La idea de Dios es el resultado de una extrapolación. La idea de nuestra manera va a formar. No es algo que se pueda directamente partir en el caso que no se escapa, tal vez es algo normal, sino en el mundo de la novia, más de los colegios. Porque quizás sea eso, un producto de nuestra consciencia, de nuestra manera, y eso es inalcanzable, es como el infinito. No hay manera de llegar a él por la existencia. Entonces, pues estamos manteniendo un dilema y quizás desde el punto de vista científico, porque él también, desde el punto de vista de la humanidad, culturalmente, no tenga solución. La ciencia no es capaz de encontrar la verdad y de que las verdades que habla son verdades primeras o cambiantes y, de hecho, ahora se ha dicho que en realidad la ciencia no busca las verdades. Entonces, yo creo que estas afirmaciones, para gente joven como nosotros, pues son un poco corazonadoras, ¿no? Entonces, lo que yo os quería preguntar es, ¿qué interés tiene hacer ciencia en todo eso? Responden las ciencias a rumbo de conocimientos. Yo creo que es la única actividad humana que lo hace. Conocimientos de la magnitud son extraordinariamente útiles para nuestro bienestar y para nuestra supervivencia. Por ejemplo, a principios del siglo XX, la edad media era 45 años, la expectativa de bien, ahora son 80 y tantos. Luego, es evidente que la ciencia es algo útil, es algo útil y, además, acumula conocimiento. Cosa que no hace otra cosa, por ejemplo, la astrología. Yo estoy convencido, yo estoy convencido que Babilonia era mucho más importante que la de Raquel, hoy, o a Cedes. Es decir, que los malos babilonios se tendrían mucho más de esta pseudociencia que lo hacen hoy. Luego, por tanto, no acumula, no hace bien. Sin embargo, la ciencia sí lo hace. Y, por tanto, vale la pena y no, eso es un ejemplo de llegar a la vida ahí. Bueno, es que, evidentemente, si se oye por primera vez esa idea de Hopper, de que, bueno, pues que la ciencia, pues, realmente no tiene una verdad absoluta, sino simplemente sabe cuánto algo está equivocado, nada más, etcétera, etcétera. Puede parecer verdaderamente descorazonadora, como os he dicho, con mucha razón. Pero yo creo que hay que darse cuenta de la perspectiva, pero lo que hay que decir es que esas cosas no son eternas. Por ejemplo, lo que yo dije antes, que se creaba que estaba todo perfectamente determinado a partir de un cierto momento, férreamente determinado. Es una idea del principio del siglo XIX, que fue artículo de fe para la mayoría de los físicos y matemáticos de todo ese siglo, incluso del principio del siglo XX. Pero luego se comprobó que había unos matices que no habían sido detenidos en cuentas y que hacían que hubiese que cambiar el enunciado aquel, pero manteniendo una buena parte de lo que había descubierto la plaza. De la misma manera, en contra de lo que se dice a veces, que la mecánica cuántica ha terminado con la mecánica anterior, neutroniana, no es verdad. Simplemente ha demostrado que hay que extender el campo de conocimiento de la mecánica a un área que no se había estudiado todavía y ahí es algo distinto, ¿no? Sin perjuicio, que de vez en cuando es que verdaderamente había un error y se corrige. O sea que la cosa no es tan descorazonadora como puede parecer para una persona joven y brillante como estoy seguro que es. Si no se puede demostrar científicamente la existencia o no de Dios, ¿por qué de todas las especies que habitamos en el planeta solo hay una inteligente, el ser humano? ¿Qué tiene que decir la ciencia a este respecto? ¿Eso no es cierto? ¿Quién ha dicho eso? Tradicionalmente, hemos mantenido lo que se llama en griego ibris, es decir, el orgullo humano que cada vez tiene más contestadores, ¿no? Y siempre nos hemos construido la exclusiva de la inteligencia y un ser una única especie, la única especie que es esto, que es lo otro, que es lo demás. Cada vez hay más ejemplos de que eso es cierto.